Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Y vi cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte, pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Te veo en el sitio que ya conoces, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses, yeah Lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí No lo pude evitar, me enamoré de ti Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí Y de tu boquita me enamoré Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos, vamos a verte, ya no es tan solo su físico Bueno, si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Hoy Eléctric, color de la wind, let's go